hola a todos y bienvenidos a orientador móvil news ya un nuevo mes un nuevo día con ustedes y para llevarles toda la información a lo que se refiere en materia tecnológica bienvenidos es oficial la micro SD más rápida y con mayor capacidad así se verán las fundas de los teléfonos plegables redmi note 7 ya tiene fecha de lanzamiento nintendo switch es uno de los primeros en usar android q ya puedes colocar el modo oscuro a tu facebook messenger comencemos muy bien como pueden ver seguimos acoplando nuestro set y ya pronto traeremos el vídeo de nuestro setup y sin más carreta comencemos con nuestra primera nota y es que es oficial la micro SD más rápida y con mayor capacidad como bien sabemos acaba de pasar uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo y es allí donde se conoció o se presentó la primera tarjeta micro SD con capacidad de un terabyte la nueva tarjeta ofrece mayor velocidad y capacidad para capturar y mover grandes cantidades de fotos y vídeos de alta calidad en teléfonos inteligentes drones y cámaras y la idea es que los usuarios tengan la posibilidad de crear y guardar todo el contenido que deseen sin preocuparse por las limitaciones de espacio o los largos tiempos de transferencia esta nueva tarjeta es capaz de alcanzar velocidades de hasta 160 megabits por segundo por lo que es posible transferir archivos en casi la mitad del tiempo que las tarjetas convencionales que actualmente están en el mercado o sea que podemos grabar en 4k u 8k sin problema en la transferencia de información la nueva tarjeta también estará disponible con una capacidad de 512 gigabytes a un precio adivinen de cuánto de 199 dólares mientras que la de un terabyte costará alrededor de 449 dólares guau bastante elevado y estará disponible a partir del mes de abril ustedes que dicen valdría la pena trabajar con una micro sd de esta capacidad porque si uno sufre con una de 32 siendo original lo digo porque me ha pasado que a veces colapsa y se pierde información que sucederá con una untera bueno muy bien aquí arriba les dejo la duda y también si quieren dar su aporte en los comentarios que los estaré leyendo si es la primera vez que estás en el canal y quieres estar al tanto de lo que pasa en el mundo de la tecnología y de orientador móvil simplemente suscríbete aquí abajito y activa la campanita de notificaciones así de sencillo continuamos con todos ustedes en esta edición de noticias y la siguiente nota nos llegan con accesorios y es que así se verán las fundas de los teléfonos plegables las compañías de estuches para teléfonos ya están empezando a descubrir cómo se ve un nuevo caso para la próxima ola de teléfonos plegables y ya una de ellas es la primera en elaborar un diseño para el samsung galaxy fold todos los estuches comparten diseños disimilares con cubiertas frontales que protegen los biseles superiores e inferiores de la pantalla exterior de 4.6 pulgadas y recortes para el sistema de triple cámara en la parte posterior habrán tres modelos indica la compañía con diversos grados de protección que van desde una caja de plástico grueso hasta una envoltura traslúcida todos los estuches tendrán un precio alrededor de los 20 dólares por lo que vemos el exterior tiene cierta familiaridad aunque el apartado clave aquí es la bisagra tampoco está claro cuál será la historia para proteger la pantalla del teléfono es posible que muchos tipos de protectores de pantalla existentes no funcionen y samsung no ha especificado si el fold vendrá con un protector de pantalla preinstalado como lo haría con su galaxy s10 pero samsung nos dice que la pantalla ha sido probada y garantizada para 200 mil pliegues y estimada que son cinco años de uso intensivo sanzo también dice que su pantalla está diseñada para soportar caídas arañazos y por supuesto flexión sin dañar bueno creería que es muy difícil realizar un trabajo de estos ya que aún no ha tenido los teléfonos reales en la mano por lo que inicialmente es algo complejo y con esos precios tan elevados supongo que la compañía lo pensará para adquirirlo y realizar un forro adecuado para él no esperemos a ver qué acontece con esos teléfonos plegables porque la verdad es bastante interesante tanto el galaxy fold como el huawei mate x los dos teléfonos tienen sus características que sobresaltan pero el precio la verdad si no sobresalta para nada y pues es un costo bastante elevado así que esperemos a ver qué acontece qué pasa con estos dispositivos porque según lo que se ha rumorado samsung va a tener simplemente un mercado específico para ese dispositivo no no va a ser para todo el mundo así que esperemos a ver qué pasa en este mundo de la tecnología y por supuesto ustedes estarán enterados aquí el orientador móvil y pasando un poco la hoja te contamos que el red me note 7 ya tiene fecha del lanzamiento así es el 18 de marzo ha sido la fecha que la compañía china ha escogido para lanzar la cara más visible de su gama media que de momento se albergará en china mientras la compañía abre puertas para exportarlo las especificaciones de este gadget red me note 7 contaría con una pantalla un panel de 6.3 pulgadas con relación de aspecto 19.5 novenos un procesador snapdragon 675 pues que al parecer es algo viejito pero bueno que podemos esperar de un gama media acompañado de cuatro o seis gigabytes de memoria ram supongo que de acuerdo a su capacidad de almacenamiento que viene siendo de 64 o 128 doble sensor es su parte posterior de 48 más otro de 5 megapíxeles y una cámara frontal de 13 en cuanto a su autonomía vendría equipado con 4000 miliamperios con sistema de carga rápida sensor de huellas de su parte posterior y puerto usb tipo c los precios varía de acuerdo a sus capacidades para el de 4 de ram con 64 almacenamiento rondaría los 196 dólares mientras que para el que le sigue que sería el de 8 gb de ram con 128 de almacenamiento tendría un costo de 238 dólares por el momento esperar al 18 de este mes para confirmar toda esa información y por supuesto la tendremos aquí el orientador móvil y continuando con esta edición de noticias seguimos con gadgets y les cuento que nintendo switch es uno de los primeros en usar android q la consola nintendo destaca por su capacidad híbrida que permite a los usuarios disfrutar de sus juegos tanto en modo portátil como en modo de sobremesa será uno de los primeros dispositivos con android q que sería el nuevo sistema operativo que todavía no se ha lanzado al mercado y es que un usuario de twitter ha conseguido hacer funcionar una versión preliminar de android q en una nintendo switch un pequeño vídeo de demostración nos muestra en la pantalla el acceder a diferentes funcionalidades del sistema y por lo que vemos esta experiencia no es del todo fluida ya que los desarrolladores han admitido que todavía queda trabajo por hacer para revelar todo lo que android q puede hacer en la consola híbrida de nintendo se trata de un proyecto muy interesante que permitiría el acceso a cientos de juegos y aplicaciones móviles en una de las consolas del momento esperemos a que los desarrolladores puedan resolver los inconvenientes para que pueda correr de manera fluida y de esta manera poder disfrutar de un número de cosas con este nuevo sistema operativo y por supuesto más en la nintendo switch y finalizamos esta edición de noticias con facebook que ya puedes colocar el modo oscuro a tu facebook messenger al parecer la función ya está disponible para todos los usuarios de android pero para activarlo lo único que debes hacer es enviar a alguien un emoji de luna sí señores así como lo escuchan al enviar este emoji se despliega una ventana emergente para activar dicho modo o bien habilitarla desde la configuración la aplicación advierte que el modo oscuro sigue siendo un trabajo en progreso y aún no es universal facebook está decidido a mantener a los usuarios en su ecosistema con un rediseño en su aplicación de mensajes la capacidad de deshacer el envío de un mensaje y la posible integración de infraestructura de messenger whatsapp e instagram y la compañía parece esperar la conveniencia y la facilidad de uso así que si intentaste enviar dicho emoji y si te salió la opción hazmelo saber en los comentarios porque yo intenté en mi móvil y pues no me aparece nada y si lo existe por el apartado de configuración también dime por qué no di con la opción bueno ustedes preguntarán pero yo por qué digo esto porque sencillamente yo no manejo facebook ni messenger tampoco entonces no sabría indicarles cómo sería esta nueva función así que si intentaste por favor ayúdame en los comentarios cómo se hace de pronto más adelante tendríamos un vídeo específico con eso explicando pues cómo ponerlo en modo oscuro aunque ellos no han oficializado este nuevo sistema para su nuevo messenger no pero bueno ya se están aplicando cambios que de pronto están haciendo pruebas para poderlo oficializar mucho más adelante así que bueno espero de su ayuda y de su colaboración aquí en los comentarios bien amigos gracias por acompañarnos en orientador móvil news eso sí pásate por nuestro canal y entérate de todo lo que tenemos para ustedes no olviden suscribirse mi nombre es julián y nos veremos en nuestra próxima edición chau chau Gracias por ver el video.